Última hora. Estas son las imperdibles imágenes de New York a Marcos sin vestido de baño. Así que quédate hasta el final del video para ver el mínimo detalle y suscríbete a este canal activando la campanita. Comencemos. New York a Marcos es una de las celebridades más polémicas desde hace varias décadas. Sin embargo, en esta ocasión dio de qué hablar pues posó en topless desde la paradisíaca playa de Zipolite, en Oaxaca. Como era de esperarse, rápidamente la caja de comentarios se llenó de halagos para la cubana. Marcos y su hija Romina llevan varios días en la playa. Desde hace varios días han compartido fotos de cómo se le están pasando y parece que muy bien, pues han asegurado en varias ocasiones que son las mejores amigas. No es la primera vez que New York a y Romina presumen juntas sus cuerpos, pero sus fans no se cansan de verlas. New York a posó sin la parte de arriba de su bañador. Acompañó su atuendo con un chongo de su cabello rubio, un collar y par de pendientes con perlas. También se le ve con un muy buen bronceado. Disfrutando en Nuxipolite México con mi princesa, escribió la también bailarina. A sus 54 años New York a luce espectacular y sus fans no se cansaron de recordárselo. Anteriormente habían subido una serie de postales donde también salen en bikini, disfrutando del sol. Incluso encima de una lancha y Romina también pudo presumir una figura de reloj de arena que revela cada uno. De sus tatuajes. Romina Marcos, mejor conocida como Romy, además de ser hija de New York a Marcos, también es una cantante y actriz mexicana que cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico, siendo, inseparables, Amor al límite, uno de los programas que más fama le dio en 2021. La hija de la vedette nació en Mérida el 24 de junio de 1995. Es hija de New York a y de Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero, hombre de negocios, con quien Romy lleva una excelente relación. La joven de 26 años siempre estuvo interesada en el mundo de la farándula. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas en cuanto al estilo de vida libertario de la famosa? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. ¿Qué piensas en cuanto al estilo de vida libertario? Te leo en la caja de comentarios.